¡Cagamos, cabrón! ¡Nos cacharon! ¡Nos cacharon a Don Ignacio cuando entró en la empresa! ¡Favi, qué te pasa si tú eres más cuidado que la cresta! ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que virar, agarrar a la vieja y echarnos el pollo. De repente me están llamando por otra cosa, güey. ¿Para qué te lo estás llamando, güeyón? ¿Para qué te lo estás llamando? ¿Para qué te lo estás llamando? ¿Te pega? Oye, Fabi, ¿vos no tenés familia en el norte? ¿Ahí nos podemos fondear un tiempo? No, en la casa de mi tía Miriam es muy chido. Oye, jefe. ¿Qué? ¿Usted no era de Jumbel? Sí. ¿De dónde queda esa cuestión? ¿Ser que la cordillera va? ¿O no? No, no contesté, no contesté, no contesté. Va a ser más raro que no contesté. No, no contesté, ni cagando, no contesté. ¡No, no contesté! ¡Shh! ¡Dile que estás por el Santiago! ¡Una cabeza! ¡Aló! ¿Sí? ¿Con él? ¡Corta, corta, corta, perdona! ¡Chao! Ya, y... Dígale que como en una hora más puedo estar por allá. Ya, ok. Ya, gracias, chao. Bueno. La Mónica Dávila quiere verme. No va a irme cagando, po, weón. Te está esperando con los ratings. No, no, estás ahí loco. Si tuvieran algo no me estaría llamando por teléfono, por Carmona. Es muy raro. No, si lo mejor es... ...lazar la cara al tiro nomás. Ya, se acabó. Ya. ¿Por qué cosita yo los llamo, ya? No, nosotros... Nosotros lo acompañamos. Por último lo esperamos afuera en la calle. ¿Cómo lo vamos a hallar todo, weón? Si nos agarran a todos juntos ahí, weón. Pero no lo podemos dejar solos, weón. Pero ese soldado que arranca sirve para otra batalla. ¡Este es quiro, cabrón! Nada. Estamos todos, weón. ¿Cae uno? ¿Caemos todos? Nada que ver, po, jefe. ¿Cómo cae uno? ¿Caen todos? Carmona. Déjese de ser maricón, ¿quiere? ¡Esta mierda es igual a Paraguay! ¡Ah, qué chido! ¿Hasta cuándo vamos a estar acá, don Arsenio? De ustedes depende. Rastreen estos cigarrillos. ¿Tabaco? ¿Por esto nos hicieron venirle para Paraguay? Por el momento es solo tabaco, Rocky. ¡Diga! Voy para allá. Parece que se podrían ir antes de lo esperado. Apúrate. Ya. Nachito. Para la primera huella rara que encontré, nos avisáis y salimos apretando huella. De una, ¿eh? Usted nos avisa por teléfono y nosotros lo pasamos a recoger. Algo así como un rescate. A ver, a ver, cabro. Nada de rescate y de salir apretando. Bueno, si nos cacharon, nos cacharon nomás. No vamos a andar de fugitivos por la vida, ¿no? Oiga, jefe. Usted parece que no le toma el peso todavía a lo que es la gana. Si es la gana, no es chiste. Usted, usted porque es viejito a lo mejor, porque está echado en carne, pero nosotros somos jóvenes. Carmona, tranquilo, güey. No sacamos nada con pasarnos rollo. Yo la primera huella que cacho le aviso, ¿ya? Tranquilo, güey. Vamos, háganla. Háganla toda, ¿no? Tenemos toda la fe. Oye, Fabi. ¿Por qué no llamas a la tira de tu día Miriam, güey? Porque una de esas te la caga y... Ahorita vamos a jugar para allá. Carmona. Déjese de huelear, ¿quiere? ¿Señor? Bueno, buenas. Tengo una reunión con Mónica Dávila. En el subar es mi nombre. Sí, documento. Sí. Adelante. ¿Están esperando? Sí. Paras. Hola, compadre. Deramón, ¿cómo estáis? ¿En qué andas? Tengo una reunión con... Con Mónica Dávila. Ah, ¿sí? ¿Qué onda? No sé, pues no cacho. Ahora voy a ver. Ya. ¿Y cómo ha andado la cosa aquí? Está la cagada. Va a saltar en un camión. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Está hasta hecho un quique. Ya, pues vale. Ya, pues ya tendré. Ok. Suerte. Ahí me contáis. Ya. Don Ignacio. Lo están esperando. ¿Me acompaña? Ya. Adelante. Hola, Ignacio. Hola. ¿Qué te pasó? Nada, jugando a la pelota. No, todavía juega. Sí, hoy en cuanto. Siéntate. ¿Un café? No, gracias. ¿Una galleta? ¿Por qué me llamaste? Seguramente tú ya lo sabes. ¿Me voy a explicar el tema? ¿Me permite un segundo, señor? Un segundito. ¿Sabes, señor? Disculpe. No lo voy a poder seguir atendiendo, pero lo voy a dejar con mi compañero. Es que tengo que hablar con usted. Es que tengo que salir urgente. Claudia, por favor, voy a disquearte con el exilio. Es que tengo que salir urgente. Avísale a la jefa, tengo que ir a la sala de una. ¿Qué te preocupes? ¿Pero qué pasó? No lo puedo, no está súper enfermo. Tengo que partir corriendo, ¿ya? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Fabi. Si es que ha pasado calete rato, como no habrá pasado algo. Se han pasado diez minutos nomás. Pues igual deberíamos pegarle una llamadita por si las moscas, bueno. No, esperemos. ¿Qué hueá toma usted, jefe de armonía? ¿La hueita del Carmen? ¿Qué hueá toma? No, se lo duro nomás. Después en la cara los quiero ver. Durmiendo con el potito va a la pared. Ahí está. Nachito. Es la paga, mi hombre. Aló, mija. Aló, Tito. ¿Puede hablar? Sí, sí. Dígame nomás. Oiga, ¿me puede explicar eso de que usted se quería cambiar de pega? ¿Me podría haber comentado algo? Pues soy su señora, yo. No, Lida. ¿Y de dónde sacó que me quiero cambiar de pega, oiga? No sea mentiroso, Alberto Jara. Nos han estado llamando para acá, para la casa de una empresa de esas que buscan personal. ¿Cómo se llama? M.I. Consulting. M.I. Consulting se llamaba. Algo así, no sé. Bueno, ¿y se va a quedar callado? Eh, mija, mira, lo que pasa es que a mí me andaban buscando de la competencia, ¿ves? Pero yo no he ido, nada que ver. Si yo estoy muy bien en la pega, no se preocupe. A ver, espérase un poquito. Yo parece que me perdí algo toda esta historia, yo. A ver, mija, es que ahora no puedo hablar porque estoy aquí con unos colegas aquí en la pega, entonces, mire, en la casa he conversado, no se preocupe, ya. Le mando un besito. Chau, chau, chau. ¿Me cortó? Chau. Ya va. Yo vuelvo al tiro. Ya, 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 ya. Que te vaya bien. Ya. Chau, chau. ¿Me cortó? ¿Qué pasa? Ah, le llamaron de la consultora a esa pega chica que me había nocesido. ¿Y dio el teléfono de su casa, jefe? Pues sí, pues. Bueno, pero les dije que me llamaran al celular, pues. Entonces sí les dejé dicho que llamaran, pues. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Son las fichas del personal? Sí, me doy cuenta. Tú trabajaste harto años acá, Ignacio. Los conocés bien. ¿Tú crees que alguien de ahí pudo estar involucrado en el robo? Ignacio, yo necesito tu ayuda. Tú eres la única persona de confianza que conozco en esta empresa. ¿De confianza? ¿De confianza? Me echaste y ahora yo soy de confianza. Lo del despido todavía lo podemos corregir. yo estoy segura que la gente involucrada en el robo tiene que haber conocido muy bien el funcionamiento de esta empresa. Quizás es gente de la que echamos o alguien que todavía está dentro. ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos nosotros dos, Mónica? ¿Cuánto tiempo? No sé, no me acuerdo. Fueron once meses. Un año más o menos. Bueno, en todo ese tiempo tuviste algo en mí que te hiciera pensar que soy sapo. No tengo idea de qué enrobo tu camión. Y aunque supiera no te lo diría porque soy ingeniero comercial. Soy tirán y paco. y te pido un favor no me llaméis más por este tipo de estupidez ella. Espera, Ignacio, por favor. Algunos clientes antiguos están inquietos con el cambio de propiedad y hay una cuenta importante que podría perder. Una cuenta que llevabas tú. me estás ofreciendo pega. Pero ¿y eso no se puede mejorar? Si tuviera algún programa de diseño o algo más profesional de más que lado pero con este water? Don Felipe, si quiere me lo llevo para la casa si lo traigo mañana. No, 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 no. Dame el disco a mí. Sí, amigo. No, no, no. Mándale un mensaje de texto, a lo mejor no puede hablar. Puta, es que estas weas de teclas se quedaron pegados. Esta weas es chino. ¿Por qué no se las manda a usted, jefe? No, yo soy muy lerdo. Usted es más joven que usted. Pero, Ignacio. No sé, jefe. ¿Ah? No sé, no sé qué pasó. ¿Cómo que no sabés qué pasó? Es que sabés que ni yo mismo lo entiendo, güey. ¿De qué estás hablando? Puta, que yo igual tengo mi pinta, ¿cachai? Pero tampoco pa' tanto, güey. ¿Me ofreció peca, güey? La Mónica quiere que trabaje con ella, güey. ¿En serio? No nos cacharon, güey. No, la Speed, la guerra. ¡Siguimos, güey! ¡No nos cacharon! ¡Viva la papá! ¡Solo comparte! ¡No, qué es lo, güey! ¡Sí, comparte! ¡Sí, qué pata! ¡Sí, qué pata! No, no sé, jefe. Mi colega me lo estaba buscando por todos lados y no hemos encontrado nada. Don Arsenio. No amarras. Hay un vago que nos está vendiendo ahí al frente. Trata de no llamar la atención que no estamos en Ciudad del Este y que el telado de tu hermano no arme ningún quilombo. ¡Ya! ¡Ya la puta carajo! ¡Ya la copeguae! Agarremos luego a Ezebo Blachia. Yo no quiero perderme el partido. Nadie le ayuda a la mamá, nadie le ayuda A ver, a ver, a ver A ver, guatón A ver, a ver Ya te bajo la fiebre No, gordito, no, guatón, ya, sí, ya pasó A ver Ay, una mamá no se maneja para nada, a ver Después de escuchar el tono, grabé tu mensaje Nacho, mira, no sé cuántas veces te he llamado ya Tuve que partir a la sala cuna a buscar el penja que estaba pésimo y llevar la urgencia Por favor, cuando escuches el mensaje, llame, ¿quieres? Ya, chau A ver, ¿qué vamos a hacer, guatón? Ya, mi amor, ya, mi amor Vamos a cambiar la tiza, ¿ya? Primero la mina trató de comprarme Onda, lo de tu vestido lo podemos arreglar La mina zorra, güatón Pero yo le paré los carros Le dije que yo no era tira, no era Paco Así que que no iba a andar sapiando a mi amigo Le paré hasta el carro, la tonta, la pusiste en su lugar Sí, güatón Oye, ¿y cómo es que terminó ofreciendo de pega? Lo que pasa es que la empresa está a punto de perder una cuenta importante ¿Y ahí? Importadora Electro Pacífico Que era una cuenta que llevaba de yo Me tiene confianza esa gente, por eso me necesita Pero yo igual le dije que lo tenía que pensar Onda haciéndome de roca, ¿cachai? ¡Grande, bostro! A ver, chiquillo, vámonos con calma Yo esta cuestión la encuentro rara igual O sea, le pasamos pega de nuevo al Ignacio No sé, pues puede haber el gato encerrado, ¿no? Pero si la loca quiere darle en grado al chan Nachito Es el único gato encerrado A ver, pero, ¿y si Y si uno Ignacio tiene pega ahora Eso significa que ¿Que ya no vamos a robar ocho camiones? Ya, cabrón A buscar pega Ya le resultó al Nachito Bueno, ya nos resultará a los ocho No, bostito ¿Qué? Todo lo contrario Mira, conmigo adentro Va a ser todo más fácil Yo voy a conocer la ruta Las cargas, los horarios A ver, Ignacio Ignacio, no te das cuenta El tremendo susto que acabamos de pasar Bueno, pero fue un susto, hermano, ¿no? Aquí estamos, no pasó nada Si no tienen ni idea, güey No tienen ni idea a quién les robó Pasamos piolas, pero nadie nos cachó Somos los Master Dogs de la wea Master Dogs hace media hora Quería salir arrancando Estaba weaando, jefe Sí, weaando Tito, Tito Es importador electropacífico La mejor cuenta de la empresa Estamos hablando de camiones llenos de plasma Oye, de tablet Oye, Nacho Nacho, güey, está lo mismo Puede ser un camión lleno de plata Pero nosotros No somos delincuentes Sí, hija, la tenís toda la razón Nosotros no somos delincuentes Pero somos hombres de familia Y tenemos deudas Tenemos cosas que pagar Ok, ya te conseguiste la plata Para la operación de tu suegra ¿Te la conseguiste? Y vos, Fabi, ¿estás contento Con la cagada de pega que tenés? ¿Ah? Y Carmona... A mí no me tienes nada que decir Yo estoy adentro, Nachito ¿Ah? Nachito Conmigo adentro Va a ser todo mucho más fácil ¡Americano, el cigarro! ¡Pues fiesta, boludo! Es cinco dólares por esta cagache, ¿ah? Ah, tranquilo Lo importante es que se puede ver el partido, ¿no? Tu abuela que me dijo que tiene un móvil Que agarra todo Chile Ah Joder Pero no lo sigas, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estás dormido Déjame hablar a mí ¿Verdad, aquí? Esperá acá Hermano ¿Eh? ¿Me da uno de esos? Son importados Acá han de llegar A Luquete y los tengo Roquete, Roquete, Roquete Pues vale solo a Luquete, ¿quién está? ¿Me da solo a Luquete, po? ¿Cuál está el contrato de cigarrillos, ah? Sí, pues son buenos Bueno, no hay más No hay más Eh, me queda un cartón cerrado Este se lo dejo en 10 Luquete y eso sí No hay más Hay algo más por ahí que tenés O sea, te puedo pagar bien ¿Qué onda, perrito? ¿La pedí anda reclutando peruanos? ¿Ah? ¿Sabés qué, loco? Ahí están tus monedas y pasan los cuchos pa' acá Ah, eh, a ver qué Ah, anda con polola, pe Anda con polola Ya, mira, loco Mira, loco Anda a sapear pa' Perú Acá estamos en Chile ¿Qué? Mira ahí, cari, weá Salina, loco, mira Acá estamos en Chile Una porra Señora, disculpe La 505 habrá pasado No sé No me he fijado Gracias ¿Usted tiene un ruido en su vida? Nacho Mira, no sé cuántas veces te he llamado ya Tuve que partir a la sala Algún Oscar Elpeja que está pésimo Llevar la vigencia Por favor, cuando escuches el mensaje Que ama, ¿me quieres? Ya, chao Supongo que no fue usted Esta mañana Como todos los días Hablé con José Y él ya salía del asalto al camión Usted no me cae bien a mí Y yo sé que yo a usted tampoco Pero, lamentablemente Estamos juntos en esto Y le guste o no Yo soy su jefa ¿Sí, señor? Yo soy su jefa Y si usted me vuelve a desubrecer Yo le juro Que lo voy a indisponer con don José ¿A ver qué no puedo? Hace 20 años que trabajo para él No sé, yo sé Pero hay algo Que yo tengo Debajo de la falda Y usted no tiene Arsenio Y en Chile tenemos un dicho ¿A quién mandó? No estoy autorizado Para darles información ¿A quién mandó? A los Gamarra País No, no, no Nacho Se acaba de quedar dormido Por favor ¿Cómo está? Bien Ya le bajó la fiebre ¿Y el médico qué dijo? Que no era nada grave Por suerte Que era una faringite Nomás Dani, perdón Pero Nacho ¿Por qué tú no contestas El teléfono? Es que te das cuenta Salimos una loca del trabajo Voy a buscar al vieja Porque está enfermo A la sala cuna A la sala cuna El doctor Pucha, Nacho Ahora que estáis desocupado Por lo menos Ayúdame Un poco Pero es que estaba En una entrevista de trabajo Estaba ocupado Bueno, entonces tú contestas El teléfono Y me dices Dani, estoy ocupado Y llámame más tarde Y entiendo Oye Me ofrecieron pedo ¿En serio? Ay, qué bueno Llegué Llegué Ay, es que la mamá Tenía su baile entretenido Entonces no podía Y la Susi había quedado A cuidar a Mercedita Y no ha llegado La Susi Ya, pero no te lo es Y si seguramente Tienes que estar con la abuela Y en el hospital Seguro, seguro Ya, vayas y no vayas Yo me quedo con Mercedita ¿En serio? ¿Podés? ¿Tú? ¿Tú? Ya, vayas Oye, cuéntate bien ya No le des problema a tu Tiene que comer a las 7 Pero el asocia Llegué antes de yo Sí Y cualquier cosa Que combina con la comida Le da bien a papá ¿A vos? Gracias Sí, José Sí Yo te entiendo Yo te entiendo A mí tampoco me hace Ninguna gracia Que nos hayan robado Ese camión Pero Sinceramente No creo que Sea buena idea Traer a los gamarros Mónica No te preocupes Los gamarros Son buenos muchachos Yo lo sé, José Pero es que A mí Tampoco me hace Algún favor Que empiecen a aparecer Palabros por todo Santiago ¿Me entiendes? Aquí las cosas No son igual que allá No tenemos la misma red Mónica Hay una cosa Que tienes que entender En este negocio Puede que haya cosas Que no te gusten Pero igual Tienes que saber Convivir con ellas Ya sé, José Ya sé No tienes para qué Explicármelo Pero Disculpa un segundo Mónica Disculpa Que entre así Pero tu secretaria No estaba Estás ocupada ¿No? ¿Urgente? No En realidad No es necesario Podemos hablar mañana Disculpa No, te alcance Gracias Disculpa, José Era uno de los Dijerentes De la antigua administración ¿Ah, sí? ¿Cuál? Cerca de aire Ya, pero perdona Que vuelva al tema, José Pero es que De verdad Yo creo Mira, Mónica Relájate Hay una cosa Que tienes que entender Aquí En Santiago O en cualquier parte del mundo La calle En la calle Y en la calle Y en la calle Mónica Si no devuelves el combo Nadie te respeta Relájate Mujer Los muchachos Se van a portar bien Un beso Un beso ¿Sabes qué, loco? Ahí tenés tu luca ¿Sabés? Hueván Todos los cargan al final ¿Sabés qué, loco? Ahí tenés tu luca Ya lo estoy sacando, boludo Ya lo estoy sacando ¿Sabés? Anda a darte la vuelta Los agarramos por el otro lado Mira, loco Mira Aló, mi guayita ¿Cómo está mi reina? No es porque saliendo una pega No sé, aquí ya me... A ver No se parezca No se parezca No se parezca Ya, compañero Vamos a comer huevito frito Con tomate Ya ¿Has comido huevito frito con tomate, no? Sí, me gusta ¿Te gusta? Qué buena, dice Salió a sus abuelos A patracheros ¿Qué estás haciendo? Es que el bombero Está haciendo pipí ¿El bombero Se está haciendo pipí? Sí Te lo estáis sacando Mami Ya Ya, ya, ya Vamos, vamos Vamos al baño Vamos al baño Dile al bombero que aguante Aguante, bombero Aguante, bombero Aguante, bombero Aguante, bombero Aguante, bombero Aguante, bombero ¿Y el bombero qué? Dale, dale Aguante, aguante, bombero Eso, vamos bombero Pero dentro Pero por eso Achúntele, güey Achúntele, bombero Eso, achúntele, bombero Pero el bombero Está echando todo para afuera Ya, ya, ya Ahí está, ahí, ahí está Ya Yo lo hago, yo lo hago Vamos, eh Eso Ahí sí Ahí sí, ya Vamos para afuera ¿Qué? ¿Uno, mi hija? ¿Y la sucia? No, no ha llegado ¿Cómo la ha llegado? Pero si ya quedó Cuidado la ceniza Me lo dice a mí Bueno, ¿y qué le habrá pasado? Nada, ¿qué le habrá pasado? Fernando me había decido Que hubiera llegado ¿Qué comió esta guagua? ¿En eso estamos? Venga para acá Siéntese aquí ¿Quién estaba haciendo para comer? Un hueito frito con tomate Qué mala la comida que te hace el tata Bueno, ya no alcanzamos a hacer otra cosa ¿Y qué va a hacer ahora? Climpear el baño Oye, todavía no sabe hacer Dejó todo cochilo Alberto, espérese Venga, un poquito Quiero hablar con usted Una cosita ¿Qué? ¿Usted no me No me pensaba contar eso Que quería cambiarse de trabajo? ¿Sabe que A veces yo pienso que Que estoy como pintada En esta casa, ¿sabe? No, mi hijita No No diga eso O sea Mira, lo que pasa es que Cuando yo Cuando yo me enteré Que Que la empresa De cambiar de dueño Bueno Bueno Me preocupé un poco ¿Verdad? Y Bueno, en eso me llamaron De De la competencia ¿Verdad? Entonces yo dije Que no hay Pues en total Una Estudista de trabajo ¿Es que usted tiene Un problema con los hijos de nuevo? No, no, no Nada que bien Me dijiste De verdad Mire, quédese tranquila Ya No pasa nada ¿Seguro? Sí 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 Oiga, Alberto Si usted tuviera algún problema Me contaría, ¿verdad? Por algo yo Soy su esposa Sí, vos, mi hijita Yo Claro que le contaría Pero Quédese tranquila ¿Ya? Por venir a limpiar Algo que yo Quédese Algo que yo Quédese No, no Dejate con los tejeros Están bonitos Si no Un par de días Estamos de vuelta En Guanajuato ¿Ah? El puto del camacho De estar en un hotel ¿Verdad? Tía Algo que salga No preocupe De instalarse ese de barato Para ver el partido Yo le voy a tirar La lengua de tejeros Algo que salga Algo que salga Algo que salga No, no, no Así para dar rabia No, no 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 Hola, mi lindo ¿Cómo le fue? ¿En qué está usted? Oye, aquí Vuelta loca Me pidieron de la revista Mujeres Que escribiera Una columna Acerca de la Lactancia De la mujer Ah, qué bueno No, no es tan bueno Porque resulta que yo Soy matrona Porque, mi amor Yo no me dedico A escribir columna Y lo tengo que Estregar mañana A la mañana Súper temprano No sé qué hacer Bueno, si quiere Después me lo puedo Echarle Luego una mirada Y le doy una manito No, ¿sabe qué? Lo voy a mandar Para la chiquilla De la fundación La periodista Que está allá Para que me lo revise Y me lo corrija Solo puedo hacer Ok, oye ¿La vale está? Sí, de milagro Oye, Pipe ¿Usted por casualidad Invitó A su nueva gerente A con él o no? Porque se lo he dicho En reiteradas ocasiones Mi amor Yo creo que sería Un gesto súper bonito Sí Mira, honestamente No creo que te caiga Muy bien La nueva gerente Bueno, yo creo que A ti no te cae muy bien Sí, ya lo publiqué En Twitter Nos juntamos mañana En la casa Y partimos a hacer a la mea Sí, pues marchando Todo, obvio Ya, no carretís mucho Un besito Chao Hola Hola, mi amorcito ¿Cómo estáis? Muerto Chuta, tu carita ¿Qué anda tu día, bicho? ¿Qué está usted? Ay, organizando una marcha Mañana Cuesta tanto buena la gente Ser más patanes Oiga Le quiero pedir un favor Es un video Necesito que me agrande una imagen Nosotros lo tratamos de hacer en la oficina Pero no funcionó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te pixeló? Se pixeló Sí, se ve todo borroso Pero en la oficina me dijeron que Con equipo más profesional Así como el suyo Se podría lograr Mirá Esa Eso exactamente A ver, a ver Pero váyase para atrás Más 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 Ahí 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 Esa es la imagen ¿Qué onda, viejo? ¿Handa idea de detective privado? Sí Pado menos Oiga ¿Crees que la puede Agrandar? Sí, de todas maneras Déjamela y te la arreglo, ¿ya? Ya he visto Gracias ¿Se durmió? No, no No, no No, no No, no 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 Un día Unos niños Oye ¿Qué? ¿Y cuándo empezaría? Ya, pues Cuéntame más, pues Si todavía no he dicho que sí Ya, Dani Se va a decir que sí Pero es que no se las quiero dar tan fácil ¿Ya? Si es todo Oh, ya No, 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 ya ¿Cuándo te van a pagar? Ay, qué onda ¿Ah? Que lo único que te importa es la plata Es la sucia plata Me querés dejar en la banca roja Sí Solo estoy contigo por tu dinero, Chancho Me van a pagar la mitad de lo que me pagaban antes Pero Pero las comisiones son buenas Podemos Tener más tiempo juntos Hay que empezar por algo, ¿no? Ya Qué bueno ¿Y quién te llamó? Ya, Dani No soy la tigra Oh No quiero saber No No Todo Ya que no se despierte Chancho Chancho No Una tigra iente Y ¡Ay, eh! Me va a pagar te costspo Te ac hayat Te aco Bueno, me voy a llamar después, porfa, estoy ocupado Ignacio Perdona, sabes que estaba trabajando y no me di cuenta la hora que era ¿Prefieres que hablemos mañana? No, es que pensé que era un amigo Sí, sí, sí te escucho Sí, dime No ¿Ya? Ignacio Quería decirte que Nada, que de verdad me gustaría mucho que volvieras a la empresa La forma en que se dieron las cosas fue, no sé Seguramente fue un error, o sea, nosotros necesitamos gente joven y con ganas como tú ¿Ignacio? Sí, te escucho Bueno, eso, que podemos partir como lo habíamos conversado, o sea, media jornada primero y... Bueno, si todo va bien, vamos a pensar en cosas mayores Vamos paso a paso, ¿ya? Siempre te gustó hacerte derrogar a ti, ¿eh? Y son cada vez menos las oportunidades que tengo, así que hay que aprovecharla Bueno, te espero entonces en mi oficina mañana y no voy a aceptar un no por respuesta No sé todavía, lo estoy pensando Bueno, ya, nos vemos Y perdona por llamarte hasta ahora Chao Chao ¿Quién era Ignacio? Eh, de la empresa Hasta ahora Sí, lo que pasa es que necesitaban confirmar la reunión de mañana Me tuvieron que llamar ¿Y quién era? ¿Ah? ¿Quién era, pues? El gerente, el gerente, el gerente nuevo Ya, ¿y? ¿Para qué te llamaba? Por lo de la reunión, ¿qué quería que hiciera ya? ¡Qué lata! ¿Está lo mismo? ¿Qué pasa? No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente Ya Lo vamos a retar, ¿ya? Púlame, ¿no? Lo juro No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente No sé, a tu gerente No sé, se encuentra bien desubicado a tu gerente ¡Nos No, 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 no. Puta carajo. Manuela, ¿cómo va a terminar haciendo eso ahí? Vamos a hablar de nuevo con el cebo, dale, púrate. ¿Dónde está? ¡Aló, alemán! Hola, ¿cómo vas? Puta que era encargante, laucha. Le dije que estoy ocupado. Pero perrito, es que tengo... ¡No, no, 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 para, no, 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 no. ¡Me me cortó! Me cortó. Pero si el loco me cortó, vos, está ocupado ¿Me cortó? Ya, ya, ya Ven para ti, vos No, 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 no Ya, no, ya, no Ahora hay que contestar el nuevo, ¿escuchaste? El número en que te llamas se encuentra desconectado o fuera del radio de cobertura ¿Qué te cagas, vos? ¿Se la apagó, vos? ¿Sabes qué, loco? ¿Qué hablaste, vos? No, 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 mira, es que yo, mira Si me dejás de aquí, te puedo ayudar con la conexión allá del nombre ¿Tiene algún problema? No, no, estoy bien ¿Estás seguro que no le pasa algo? Ajá ¿Y por qué no se toma la pastilla? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y a ver qué? ¿Y a ver qué? ¿Y a ver qué? ¿Y a ver qué? Parte de su carrera cuando estaba en Chicago y inclusive cuando estaba en Los Ángeles No, no, no. No, no, no. Ahora. Ya sé, ya sé, ya sé, pero escúchame. ¿Me podías escuchar? Mira. Bueno, la cuestión ha estado mucho más mala de lo que yo pensé. Yo he tenido mucho más gasto de lo que creía. La operación de mi mami y todo. ¡Güeyón, te voy a pagar! Lo único que te estoy viendo es que me di dos semanas por la cresta. ¿No puede ser? No me tenéis por qué tratar así tampoco. Yo voy a cortar el teléfono. ¡Ándame la mierda con chistuada! ¿Ya? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que tengo que tomarme unas aguitas en la noche para poder dormir más tranquila. Ay, perdón. No, porque no llegué a cuidar el Cevita. Yo de verdad quería, pero es que no entiendo esta ciudad. No se entiende nada. Los Chas Santiago como que no llegan a ninguna parte. Sí, me pierdo. Toma el metro. Para la otra mejor toma el metro. Claro. Sí, eso debe ser, debe tomar el metro. Es mal lógico. Bueno. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Gracias. Anda bien. Buenas noches. No, no, oiga, nunca. ¡Ah, Telaíta! Eso sí, ni un brillo con esta tele chiquitita, vos. Ustedes se merecen un plasma, vos. Televisión satelital para que tengan el Challenge Sport, el Peace Payne Premium. ¿O no? El cable, eso. Claro. ¿Cuánto se demoran en instalarte el cable? Puda, depende, vos, compadre. O sea, la compañía te aforran el meo palo si lo encuentras un terrible guiña, vos. Pues si la hago yo, te la hago corta. Te lejo lista mañana, Liz Taylor. De una, sí. Ah, o sea, que pasa en películas de Liz Taylor también. No, no, no. ¿Qué tal el escalazo, este? ¡Hola, Alemán! ¡Buenas putas que te hacís de rogar, oh! Estás ocupado, por loco. No entendí esa hueá. ¿Qué querés? Es que, loco, salió el meo brillito, compadre. Del chop y se robaron unos notebook y los estoy aquí sacando a 50 pesitos. ¿La dura? La pule, compadre. Lo que hicimos es juntarnos al toque ahora. ¿Dónde estáis? ¿Dónde nos vemos, po? No, es muy tarde. Estoy acostado. Oye, loco, pues si no estáis flojos, levanta la raja, po. Me da baja, pero vente mañana con el loco para la fuente de suave del carlanga. Ahí hacemos el business. ¿Y a qué hora? Tipo 10. Chabela. ¿Dónde queda esa chabela con el carlanga ese? Eh, puta, habría que verlo ahí. El mapasity se los muestro. Claro. Mire dirección, boludo. Eh, mira, pon ahí mapasity.cl y pon... Eh, 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 eh. Vio Vio con Santa Rosa. Vio Vio. Vio Vio. Con B larga. Qué joder, puta. Dejate joder, boludo. Ahí está. Ahí, po. En la esquina, ¿cachai? De repente nos juntamos allá, pues nos vemos mañana allá, y ahí le hago yo la mano. Por lo menos nos ayudaste a ver el partido, cabrón. Te ganaste en la vida, hijo de... ¡La puta carajo! ¡Mire cómo dejaste la bolera! Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros, se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol, y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, amada mía, después de tantas horas de camino, Tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando, en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes, amada mía. Luna de medianoche... A veces me pregunto yo, si en vez de odio y de rencor, no pueda hallarse más amor. Y a veces me de preguntar, ¿por qué patatas tratarán a los perros tan viejos sin hogar? A veces... Aló, viejo. ¿Te levantaste temprano hoy día? No, pues si te dije que tenía una marcha, po. Ojalá fueras tan madrugadora para ir a la universidad también. Viejo, eso sonó como de la mamá. Ya, pero mi amor, cuídese, ya no se metan problemas, ¿quieres? Oiga, ¿y pudo hacer algo de eso que le pedí? Para eso, te llamaba para decirte que te lo mandé el mail, po. Ah, pero lo hizo. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo resultó? O sea, quedó la raja. Bien, mi amor. Bien, perfecto, te lo agradezco mucho. Igual estaba hecho en el guardia, ah. Y cuídese, ¿ya? Ya cabrón estamos en la hora, así que ponedle buena, ah. Vamos, vamos, vamos. Papá, papá, me tengo que ir. Un beso. Un besito, chao. ¡Viva! 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 ¿Qué es la elección, boludo? Ay, estaba clarísimo. San Francisco es quino de placer. San Francisco, placer. Anda, calabos, la puta madre. Camina. Camina más rápido, boludo. Y volvimos, po, boludo. Puta rata, boludo. Qué imbécil, boludo. Bueno, sabía que me iba a decir eso, pero puta... Yo amo a la loca. Oye, ¿cómo que 780? ¿Qué güey te creí, boludo? Bueno, hasta mi vieja les hackeé el sistema. Igual la loca me prometió que no se iba a meter más con el otro loquito. No estoy poniendo mucho, güey. ¿Vos creí, güey? Sí. Puta, me cagaste toda la onda. Ya, 740. Ahí sí. ¿Vos cuánto querí? 700 nomás, güey. Sí, ¿para qué tanto? ¡Liberen! ¡Liberen! Ya andan dando jugo a estos mamones, güey. ¿Y si es por los animales, güey? ¿Qué animales, güey? No se ha engrupido, güey. Si estos locos se creen los más verdes, pero son los más farsantes, güey. Llegan a la casa y se hacen rechupetas el jamón. ¿Igual cómo están esas animalitas, güey? Igual están guachonas, ¿eh? La U. ¿Qué clase tenemos ahora? No sé, güey. Fielos con las clases y guarda el computador, güey. ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! ¡Liberen! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! ¡Liberen! ¡Al hermano animal! Para serte sincero, Felipe, esto de que los nuevos dueños sean paraguayos, no sé. ¿Tú qué crees? Mira, Felipe, la verdad es que no nos da confianza. Ignacio, si yo entiendo que estén inquietos, pero créeme, nada va a cambiar. O sea, nuestros estándares de calidad van a ser exactamente los mismos, igual. Dentro de los próximos meses vamos a empezar a renovar toda la flota de camiones. Absolutamente toda la flota de camiones. Es un respaldo importante, señor. Muchas, muchas lucas. ¡Suscríbete al canal! Oreja, tres letras. Oreja, tres letras. Tres letras. Inventor de la benicilina. Benicilina. Tiene que, bueno, se parece... Roel, Roel, Micho, no, no es Roel, Roel Micho. ¿Aló? ¿Laucha? ¿Aló? ¿Aló? Hacete, boludo. Hacete, boludo. Hacete, boludo. Hacete, boludo. Mira, lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Mirá pa'cá, mirá pa'cá, mirá pa'cá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué moneda? Hacete. Hacete. Hacete una moneda y escúchame un poco de la tigreza. Hacete moneda, boludo. Hacete, Hacete. Hacete, bueno, Hacete. Cinco minutos tarde, ¿eh? Al parecer hay cosas que nunca cambian. Yo entiendo tu posición, Felipe. Es obvio que de alguna manera tú quieras defender tu empresa. No se trata solamente... Si es que si yo me voy a hacer cargo de esta cuenta, necesito poder darle ciertas garantías a mis clientes. Asegurar una calidad de servicio, como lo hemos hecho siempre. Pero sobre todo me preocupa el tema de seguridad. ¿Puedes garantizar las dos cosas? Mónica, a mí no tienes por qué venderme la pomada. Yo sé que te acaban de robar un camión. Felipe. Felipe. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? No, 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 nada. Perdón, me dan un segundo. Un segundo, vuelvo al tiro. Permiso. Venga, don Calanga. Leí a esa laucha que me aburrí de esperar. No, no. No, no, de estas cuestiones. Gracias. Chayito. ¡Tranquilo, calma! ¡Tranquilo, calma! ¡Tranquilo, calma! ¡Tranquilo, calma! ¡Tú se arreglas de otra forma, eh! ¡No seas boludo! ¡Tú cabrón! Disculpen, muchachos, pero de verdad tenía que hacer un llamado telefónico. Perfecto. Respecto a lo que estábamos hablando, yo de verdad les garantizo... ¿Te sientes bien, Felipe? Sí, sí, muy bien. Pero saben que tengo, desgraciadamente, una emergencia. Ya dejemos esta reunión para otro momento. Yo los voy a llamar. Permiso. Mira, Pilar. Lo que pasa es que yo quería... ¿Don Felipe? ¿Aló? Disculpa, es que yo quería... ¿Sabes si la Mónica está? La señorita Dávila está en reunión con Don Ignacio Varas. ¿Quiere que le deje un recado? No. O sea, sí, necesito que le digas que yo... Que yo voy para allá. Y que... Eso, que... Que voy para allá y necesito hablar con ella. Te doy mi palabra de que esos planos van a llegar. Ya, pero... ¿Vas a tomar alguna medida de seguridad extra? ¿Alguna precaución? Necesito saber, Mónica. Es importante. Vamos a poner una escolta. ¿Para qué acompañe al camión desde el puerto de San Antonio hasta Santiago? Realmente no creo que nadie sea tan estúpido como para robar un camión con escolta. Aló. ¿Aló, papá? ¿Me escucháis? Viejo, escucha. No te asustéis. Está todo bien. Pero estoy en la comisaría. Detenía. ¿Cómo comisaría, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Usted está bien? Sí, estoy bien. No pasó nada. Pero dígame, pues, niñita. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme. Ay, nada. Me hacía rabia, papá. Vamos a una marcha. Todo bien, así, muy tranqui. Llegaron con los guanacos. A filo, de ahí te cuento ya. Ok. Dígame, dígame. Oye, papá, te puedo, pero por favor, please, no le conté a la vieja. Porfa, ya. Escúchame. Dígame, ¿en cuál comisaría está? Ay, porque yo la voy a ir a buscar. ¿En cuál? ¿En qué número? En la 56, comisaría Santiago. ¿Un beso? Señorita. Buena onda, estaba hablando. ¿Va mandando, por favor? Ya, pero puedo caminar sola, suélteme. Por favor, vamos. ¿Puedo caminar sola? Suélteme. Suélteme. Saqué a mí la tica. Sin tu trupa. Para jame la bandera. Para jame la bandera, menna. Para jame la bandera. Para jame la bandera. Bonito auto, hijo de puta. Abrí, carajo. Abrí, hijo de puta. Tranquilo, 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 tranquilo. Controba, amigo. Mira, mira, puesta. Ya, 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 ya. Está abierto, está abierto. Está abierto. Se quiero, se quiero, hombre. Se quiero. Eh, 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 eh. Shh. Me hizo correr este carajo, mi hermano. No me hagas puesta, hijo de puta. Ya. Vamos. Somos todos, amigo, ¿no? Pues sí. Y conoce un lugar más tranquilo donde podamos conversar. Ajá. Ya. Vamos, entonces. Tranquilo. Nos vamos. Shh. Ay, me la saqué bien. O sea, le dije que... No había sabido que la empresa se iba a vender. Bueno, yo me había preocupado y por eso había ido a la empresa. ¿Y le creyó? ¿Por qué no me iba a creer? ¿Ah? Oye, patito. ¿Eh? En vez de gastarte la plata le cera, podré comprarte un cafecito de vez cuando. Sí, cuando sea millonario, mi amor, lo voy a tapar a propina o no. Deme la suerte. Voy a tapar. Y venite. A mí me cuesta ahí. Ya, me tiro. Bono extra. Cero de nuevo. A lo mejor es de un imágenes. ¿Aló? ¿Aló? Hola, viejo. Titito, hijo, ¿cómo estás? Como me lo oyen, verdad, estoy en una comisaría. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Qué pasa, jefe? Hijo, hijo, escúchame. Escúchame. Di que fue idea mía. Di que te obligamos. Di que todo fue idea mía que te obligamos. No, pues, hijo. Bueno, cargaron al cabo los chicos. Cargamos, pues, bueno, ¿tenemos que mirar? No, pero, viejo, no... No hay que ver con lo del otro día, cacho. En verdad, está en una protesta y como que llegaron los pa... ¿Una protesta? ¿Qué protesta? Señora, Valentina Tagle. Toma asiento, por favor. Pero, Filo, no tengo plata para pagar la multa. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, espérame. No te muevas de ahí, ¿eh? Sí, ¿a dónde voy a ir? Ah, voy al tiro. Quédate ahí, ya. ¿Qué pasó, homo? Nada, nada. Nos tomaron preso por una protesta. ¿Una protesta? Sí, una protesta. O sea, ¿nada que ver con nosotros? No, nada que ver con nosotros. ¿Viste, guantay? Cagazos, todo. ¿Quiere que lo acompañemos? No, no. Tú tenés que trabajar de día, hablamos, ¿ya? Oiga, jefe. Dígale al cabrón chico que se revitaron, ¿sí, hermano? Tranquilo, carmola, ¿eh? Ya hablé con él. Cabrón chico es más, huevo, ¿no? Yo sé que en cualquier momento le iba a cagar. No, si el titito es serio, no va a abrir la boca. ¿Tenés tu celular? No, me lo quitaron. Paco, fachos, loco. Se pasan por la raja nuestras libertades civiles. Flaco, ¿tenés tu celular? ¿Y qué onda vos, loco? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda que hacía acá? ¿Que te robaste alguna hueá? No. Estaba en la marcha, sí, con usted acá. Ah, sí, porque tú estabas ahí en el preu, ¿no? ¿Y qué onda? Patagones sin represas, termoeléctrica, movilache. No, o sea, soy vegano. ¿Vegano? ¿Qué? ¿Vacabas ser vegano? Son súper comprometidos. Lo encuentro increíble, en verdad. Vale, gracias. Buena. ¿Cómo te llamás ahí? Tito. Alberto Jara. ¿No te había visto antes de las marchas? Es que, claro, como primera vez igual. La dura. O sea, debido a otras marchas igual, como en la florida, sí, pero como más piola igual. No, sí, las de acá también son piolas, hasta que se meten los pacos, claro. Sí, después los medios nos criminalizan a nosotros, ¿cachai? Eso solo es puerto, es práctico. Controlan la opinión pública a través del miedo. La dura, ¿cachai? Caleta. Valentina, tagle. Ya, parece que me viene a buscar mi viejo. Oye, Vale, te pido una paletía. Le podés pedir a tu viejo que me la pague y yo después te lo vuelvo. No, obvio. Ya, claro. Vamos, sí. Yo puedo caminar sola, ¿ya? No, suéltala. Vale. Sí, linda, tancana. Papá, mi candidato. ¿Cachai la justicia penal, loco? Un par de lucas y estáis listos. ¿Supacan a esa? Ah, la raja. De más que me corre la garantía por Guanaco, po. Ay, qué rabia. Papá, se lo puede pasar a la pili, para que lo cambie por la empresa, porfa. Que te apuesto que sigo yo, no lo vas a pescar nunca. Papá. ¿Qué pasa? Que si se lo podés pasar a la pili. Firme acá. ¿Qué hago con esto, mi amor? A la pili, ahí acá. Ya, vamos, ya. Gracias, ¿no? ¿Qué es eso? Está mojado. Ya, vamos, vamos, vamos. Alberto. Hola. ¿Qué tal? Qué sorpresa encontrarte acá. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, estoy... Mi hijo. El que mi hijo está... En una marcha. Lo venía a buscar. La Valentina también. Oye, ya, espérase un segundito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, ahí... Te ando currículum. Yendo a algunas reuniones. Se hace lo que se puede, ¿no? Oye, ¿y has visto al resto de la gente? ¿Cómo estará? Carmona, Roja, a... No, no. ¿Y a Varas no lo has visto? No, 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 no lo veo. Hace tiempo ya no lo veo. Bueno, a Fabián, a Pizarro. A Ana. Lo vi y está... No lo encontró, Vega. Está siendo... De promotor. De pasta de índice, pero... ¿Vamos? Ya, mi amor, vamos. Bueno, un gustazo, Pui. Que estés muy bien. Gracias, don Felica. Ya sabes, cualquier cosa... Sí. Nos vamos. Ya, vamos, vamos. Chao. No podés conocer a un cliente a través de una encuesta. Tenés que generar lazos a largo plazo. Tener confianza con el cliente. Bueno, por eso te trajimos de vuelta. Cuidado. Esto es como estar escuchando al viejo recurso humano hablar de fusiones. Rivera. ¿Qué manera cortó el cabello en ese examen, ese viejo, eh? Yo apenas pasé el recuperativo. No sé, ¿qué nota me saqué? ¿Y tú? ¿Sacaste un 6.5, un 6.7? 6.9. Ese fue el examen que... No estudiamos mucho, que digamos. ¿Estás muy apurado? No. O sea, igual... Es que, no sé, si tienes tiempo, de repente podríamos almorzar y seguimos hablando de la pega, no sé. ¿Se te tinca? No puedo. Ya. No, no importa. Da lo mismo. Lo que pasa es que todos los martes me vine a buscar mi mujer, ¿verdad? Y vamos a almorzar juntos. Si no, feliz. De hecho, tengo dos llamas perdidas. Ya, para otra vez, mi amor. Chao. Ya, para la humildad y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se mezcambó. ¿Tú puedes ver la plata igual? O sea, necesito como para buscar una guita para pagar la multa y a lo mismo. Yo sé que no te puedo decir nada, que... sobre todo después de... Mire, yo sé que no tengo cara... Viejo, tranquilo. Oye, si no es como que le hayas robado a una viejita, ¿cachai? Además la empresa tiene seguro, ¿no? Los seguros están forrados todos. Sí, igual es robar. Bueno, pero no robís más. O sea, no te vayas en la ENSA conmigo. Si igual no te juzgo por la web. O sea, lo que yo quiero es que... es que no te metáis en problemas. Pero viejo, si no andas nada tú, ¿no? ¿Laburas? Bueno, aparte del otro día. Pero laburas, sí. Te lo prometo, si no estoy metido en nada tú. ¿Vas a ir todavía? ¿Ven a la mica? ¿Cómo se te ocurre, man? Sí. Que yo voy a querer robarte. Es solo una oportunidad. Para poderme escapar. ¡El tiempo! ¿Cómo se te ocurre, man? Que yo voy a querer robarte. Es solo una oportunidad. Para poderme escapar. Ya, por lo menos prende ahora. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que igual me lo cambie la pili. ¿Qué? Papá, para la pili, por favor, para que lo cambie. ¿Qué hago yo? ¡Ah, se cerró la pili, po! Ya, ok. Ay, papito, por favor, no le digas nada, mamá. Tú sabes loco a ti a qué se pone con todo esto. Mi amor, ¿cómo se te ocurre que no le voy a contar una cosa así a su mamá? ¿Estás loca? Ay, pero papá, si no es tan heavy. ¿No es la primera vez? Bueno, precisamente por eso. Porque no es la primera vez, pues. Pero si te dije que fue demasiado injusto. Estábamos ahí. Bueno, ya, está bien. Es la última cagada que te mandai, Valentina. Es la última que te aguanto. Ni una marcha más, ¿me oíste? Ya. En el peor de los casos, salgo corriendo más rápido cuando lleguen los pacos, ¿ya? Ya. No, papito, te mataste. En serio, ¿eh? Cuídese ya. Sí. Andrea. ¿Estás muy ocupada? No. Es que necesito que hablemos. Ok, beso. Por acá. Ay. ¿Por qué? Pará, pará. Ahí te estoy. Ya, señor. Ya, ya, ya. Baja rápido, baja rápido. Baja rápido. Ya, tranquilo, tranquilo. Desde la calma. Es bonito acá en la cordillera. Lástima que no esté nevado. Hubieran visto nieve. Si en Paraguay no nieva, ¿verdad? Oye, pero que otra, los weunes, ¿por qué tanto...? Oye, eh, 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 eh. ¿Sabes qué? Es que no les puedo regalar los rifles chivos que tengo en la casa. Tengo, tengo rifles chivos, tengo, tengo... Carián, ahí tengo... Yo también tengo ropa, ropa deportiva. Oye, pero a esas weas que le gustan a ustedes la ropa deportiva. Eh, 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 eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Quién te vendió los cigarrillos? A mí nadie me ha vendido ninguna wea de cigarrillos, en serio. No, no, no. ¡Eeeh! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. ¿Qué es lo que se lo sabe? ¿Ya está, arajo? ¡El niño, qué es lo que se lo sabe! ¡¿Quién se lo ha robado, carajo, bien? ¿Quién se lo ha robado, carajo? ¡Ah! 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 ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Tranquila! 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 ¡Sí! ¡Sí! Puta la wea! Es que como trabajo en Franklin hay tanta gente que se volvía, son muchos los nombres ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Malicones! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tranquilo! ¡Ya me acordé! ¡Sí sé! ¡Sí, sí sé! ¡Suéltame! ¡La altura! ¡No, por favor! ¡Que la estoy comiendo! ¡Le tengo miedo a la altura! ¡Suéltame! ¡Son unos flacos que yo conozco!